Hola, bienvenidos al canal, yo soy Jasmine Castellum y en este video te voy a dar algunos tips sobre cómo cortar prendas al sesgo, esto tanto sea para blusas o vestidos, ya que el sesgo, la importancia aquí es a la hora de cortar para que nos quede una prenda perfecta. Así que no te lo pierdas, comenzamos. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es el tipo de tela que vamos a utilizar para los vestidos al sesgo, nos quedan mejor lo que vienen siendo los satines, las gazas, las licras, en este caso podíamos hacerlo con licra, pero ya no necesitamos la licra porque ya la licra estira. El punto del corte al sesgo es lo que viene siendo la parte que estira. Nuestra tela normalmente, esto viene siendo el largo de la tela y esto es el ancho que tiene la tela, entonces normalmente este tipo de telas no estiran por ninguno de los dos lados. Pero si nosotros hacemos el sesgo, que es como un triángulo, ya nuestra tela parece que estira. Entonces no estira, pero ya el tejido nos da como para que estire y este es el nombre que se le da, esto es lo que se le dice el sesgo, esto de aquí, el que haga como que estire la prenda. Entonces podemos usar satines, podemos usar cualquier tela que tenga caída, mientras más caída, pues es más lo que nos va a dar el sesgo. Y aquí hay que tener en cuenta esto a la hora de cortar, mientras más caída, más difícil se nos puede hacer a la hora de cortar, porque lo que viene siendo la tela se nos tiende a estirar. Bueno, la importancia aquí del sesgo es, aquí está un poquito hecho de caída mi tela, la voy a emparejar, esto es para que nos quede ya pareja y podamos hacerla en el triángulo. Bueno, ya me quedo aquí pareja entonces, y ahora sí vamos a doblarla en triángulo. Esto está así y lo que hacemos es jalarla bien esta, ahí. Y vamos a hacer un triángulo, pero un triángulo perfecto que nos quede los dos lados midiendo lo mismo. Que tanto este lado, aquí me he de 50, como el otro midan lo mismo. Esto es para que el sesgo nos salga perfecto. Si hacemos que este lado nos quede aquí más y este menos, como en este caso, que nos queda de 40 y este de 56, aquí es donde el sesgo se pierde y hace que las prendas nos queden chuecas, que nos queden con diferente caída. Entonces el triángulo nos debe de quedar perfecto, lo ancho del triángulo va a variar dependiendo de la prenda que estemos cortando. Yo en este caso voy a cortar una blusa, nos debe de caber el patrón, aquí no cabe, le doy un poco más. Y aquí ya cabe, que nos quepa el patrón y darle lo que vienen siendo los márgenes de costura. Bueno, muy bien, entonces ya que tenemos el triángulo ya bien perfecto, hay que tomar en cuenta que esto no se nos estira. Que nos puede dar de diferentes, yo si lo estiro, ahí me queda de una forma y la otra, si no lo estiro, aquí está de otra. Para que vean ahí la diferencia y esto también nos marca mucho la importancia del sesgo. Entonces, cuando doblemos no estiramos esto porque ya le damos un poquito más jalado a la tela, pero tampoco vamos a hacer esto, ¿no? Tiene que quedarnos nada más al que la tela se acomode sola. Mientras más gruesa la tela es más fácil de dar este acomodo. Mientras más delgada sea la tela, pues es un poco más complicado. Bueno, ya una vez bien acomodado, esto lo hacemos que la tela solita se acomode, hay que irla dejando. Y ahora sí vamos a montar lo que es el patrón. Montamos el patrón, dejando márgenes de costura. Yo en este caso voy a cortar con el patrón que hice en el video pasado. Así que, si no lo viste, es el de la blusa, del patrón de la blusa de tirantes, pero sin patrón básico. Este lo hacemos directamente. Entonces, en la parte de abajo te dejo el link y al final del video para que veas cómo hacerlo paso a paso. Muy bien. Bueno, entonces ya lo tengo acomodado. Ya una vez acomodado, ahora sí marcamos con la greda y damos un margen de un centímetro. Aquí pues ya va a variar dependiendo de qué acabados le vayamos a hacer. Y aquí el otro punto a la hora de cortar es esto, que no se nos vaya estirando. Esto nos debe de quedar bien bien aplanadito, que no se nos estire ni tanto para arriba, ni para abajo, ni para los costados. Nos debe de quedar completamente liso. Si lleva pinzas, vamos a doblarlas al mismo tiempo. Voy a tomar las dos telas y hago el doblez de la pinza. Y ahora sí, ya viendo que ya nos quede bien el patrón, ahora sí ya podemos recortar. Bueno, pues ya lo tenemos recortado. Aquí podemos marcar las pinzas. Yo la voy a marcar con una muesquita para saber qué va. Y le pongo alfileres donde comience y donde termine. Aquí está. O marcamos de la mitad los dos centímetros. Y marcamos el otro punto que es donde nos va a terminar la pinza. Voy a quitarlo ahora sí, para que vean cómo nos quedaría nuestra blusa. Esta es la parte delantera de la blusa. Y la voy a quitar. Siempre hay que marcarlo con greda para que nos quede marcado. Y ahora del otro lado. Muy bien. Y ahora sí, vamos a quitar los alfileres para checar cómo nos quedó nuestro sesgo. Aquí nos quedó ya un sesgo perfecto que estira para los dos lados, si se fijan. Estira tanto para los costados como para arriba y abajo. Y nos queda bien, bien lo que viene siendo el entalle cuando el sesgo está perfecto. Muy bien, pues ahora vamos a hacer el mismo procedimiento en la parte trasera. Doblamos. Pero ahora yo le voy a quitar estos dos centímetros. Estos dos centímetros son los de la pinza, así que se los doblo. Y este pues nos queda más corto, dos centímetros más corto, que es la medida de la pinza. Todo lo demás nos queda igual. Yo en este caso le voy a hacer un corte nada más en la parte trasera porque no me alcanza la tela. Pero ya todo lo demás nos queda igual. El corte este no es necesario hacérselo. Yo se lo voy a hacer porque son pedazos de tela los que tengo. Y ahora sí, marcamos los mismos márgenes que marcamos en la blusa. Aquí un centímetro para hacer la unión del trasero. Y ahora sí cortamos. Muy bien, entonces ya tenemos cortado la parte trasera, la parte delantera. Y aquí nada más nos quedan los tirantes. Este no lo voy a quitar todavía, sí lo voy a dejar. Y para los tirantes hacemos el mismo procedimiento para poder hacer tirantes de espagueti. Aquí está, aquí me va a dar. Son, recuerden el patrón, la medida del tirante, en este caso son 28 centímetros. Aquí no ocupamos dejar márgenes de costura, ya que esto va a hacer que se nos estire y nos va a quedar pues unos tirantes más largos. Y aquí están. Y aquí nos dan, aquí cortamos los dos tirantes. Estos de anchos pues va a variar dependiendo de qué tan ancho quieras tu tirante. Y como es el sesgo nos va a quedar, nos podemos hacer bien delgaditos tipo de espagueti, que son los que voy a hacer yo ahorita. Unos muy muy delgaditos. Y marcamos de anchos dos centímetros. Voy a abrir primero esto a la mitad, son dos tirantes los que necesito. Así que voy a cortar dos tiras. Listo, y de ancho lo voy a marcar de dos centímetros, dos centímetros y medio lo podemos dejar. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos todas las piezas. Los tirantes los vamos a cerrar y nos quedarían dos tirantes por separado. Esta, la parte trasera, pues yo la voy a unir porque le hice corte, pero si no, no es necesario. Si no, si les alcanzo la tela, pues no necesitaban el corte trasero. Y ahora sí, vamos a unir los costados de la blusa. Antes del delantero, perdón, hay que hacer la pinza. Primero marcamos lo que es la pinza. Antes de coser, los costados. Antes de comenzar a coser lo que vienen siendo las prendas de sesgo, vamos a poner alfileres, todo lo que vamos a hacer, las costuras. Esto es para que no se nos estiren las telas. Entonces, si no ponemos alfileres, siempre la de abajo va a quedar más larga que la de arriba a la hora de ir cosiendo, porque se van estirando más una que la otra. Entonces, ponemos alfileres y dejamos ya exactamente como van a quedar los largos. Y ya el sesgo nada más lo acomodamos por aquí. Si no ponemos alfileres a la hora de coser, nos va a quedar una pieza más larga que la otra. Normalmente la de abajo es la que queda más larga. Entonces, hay que poner alfileres. Y ya una vez hecho eso, ahora sí, a la hora de coser, vamos a acomodar la tela. Y vamos a ir estirando un poco nada más. No vamos a estirar mucho, porque si no, nos va a quedar como ondas, sobre todo donde hay curvas. Entonces, voy a hacer remate. Y ahora sí, comienzo. Que se me estire solamente un poquito. De hecho, el mismo sesgo va dando lo que viene siendo la estirada. No lo vamos a estirar todo, ni tampoco lo vamos a dejar todo esto tieso. Simplemente el mismo sesgo nos va dando a la hora de estirar. Y aquí ya nos quedó. Voy a quitarlo para que vean cómo quedó. Si yo este mismo lo estiro todo a la hora de ponérmelo, me van a quedar ondas en donde viene siendo la parte de la cadera o en la parte de la cintura. Esto es en las partes donde hay curvas. Y aquí ya me quedó la costura ya perfecta. Ahora sí, unimos todas las piezas, cerramos los tirantes ya con estos tips de costura. Muy bien, pues ya nos quedó lista la blusa. Se fijan, el sesgo nos queda perfecto en las costuras de los costados. No se nos ondulan o nos quedan ondas. Esto es porque a la hora de coser nos da muy bien la forma y el detalle nos queda perfecto. Si te gustó el video, dale like, coméntalo y compártelo. Yo soy Jasmine Castelo y te veo en el próximo video.